La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa. ¿Qué ha perdido la risa? ¿Qué ha perdido el color? La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro. Y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina, la dueña dice cosas banales. Y vestido de rojo piruetea el bufón. La princesa no ríe. La princesa no siente. La princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China? ¿O en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz? ¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes? ¿O en el que es soberano de los claros diamantes? ¿O en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz? ¡Ay, la pobre princesa de la boca de rosa! ¿Quiere ser golondrina? ¿Quiere ser mariposa? ¿Tener a las ligeras bajo el cielo volar? ¿Ir al sol por la escalera luminosa de un rayo? ¿Saludar a los lirios con los versos de mayo? ¿O perderse en el viento sobre el trueno del mar? ¿Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de Azur? ¿Y están tristes las flores por la flor de la corte, los jazmines de oriente, los nelumbos del norte, de occidente las dalias y las rosas del sur? Pobrecita princesa de los ojos azules, está presa en sus oros, está presa en sus tules. En la jaula de mármol del palacio real, el palacio soberbio que vigila a los guardas, que custodian cien negros con sus cien alabardas, un lebrel que no duerme y un dragón colosal. ¡Oh, quien fuera Ipsipila que dejó la crisálida! La princesa está triste, la princesa está pálida. ¡Oh, visión adorada de oro, rosa y marfil! ¡Quién volara a la tierra donde un príncipe existe! La princesa está pálida, la princesa está triste, más brillante que el alma, más hermoso que abril. ¡Calla, calla, princesa! Dice el hada madrina, en caballo, con alas, hacia acá se encamina. El feliz caballero que te adora sin verte y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con un beso de amor. Gracias por ver el video. Hasta la próxima! Gracias.